¡Hola Oscar! Lenny, tengo que encontrar a Angie. Tengo que decirle que... ¡la amo! ¡Ahora! Así se hace Oscar. Hola vato, lavado de ballenas. ¡Dámelo, dámelo! Por el precio de un camarón. ¡No, dame ese teléfono! Y te dejamos muy, muy limpio. Por eso se llama lavado. Bien dicho. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Es tiburón. Por el precio de un camarón, te dejamos como tiburón. Ya capté, compadre. Ya capté. Precio de camarón. ¡Que rima con tiburón! ¡Uy! ¡Ven a ver! ¡Váyanse de aquí! ¡Vá a hacer bolas a otra parte! ¡Inútil, Sykes! ¿Dónde está Angie? Tú dímelo. El lavado, Sykes, por el precio de un camarón. Ah, es para ti. ¿Aló? Háblele, espantatiburones. Sí. ¿Quién es? Luca el pul... No, perdón. Olvídalo. Sigue mis instrucciones al pie de la letra, ¿sí? Primer cajón de arriba. Ábrelo. Hay un paquete. Sácalo. Así es, Bravucón. Tenemos a tu chica. Haremos una junta en una hora. ¿Quién es? ¡Shh! Preséntate si no quieres que ella duerma con los peces. Con los peces muertos. Asiente con la cabeza, si lo entiendes. Dime si asentiste con la cabeza. Sí, lo hice. Tienen a Angie. Y quieren reunirse conmigo. No quería que nadie resultara herido, y mucho menos Angie. Todo esto es mi culpa. Es típico de ellos. Lo he visto miles de veces. Te quitan lo que más quieres y luego lo usan en tu contra. Oigan, tenemos que ir a esa junta y salvarla. No, 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 no. Yo también quiero salvar a Angie, pero no puedo llegar y decir, hola, babá, soy un delfín. ¿Lenny? Mi amigo, el espantatiburones es una farsa. ¿Farsa? Por favor, necesitamos un mejor plan que ese. Es un chiste, ¿verdad? Es un chiste. Porque recuerda que le dije a Lino. ¡Cállate, Lino! ¡Cállate! Dime que no me mentiste. Dime que no es Lenny. Dime que no eres una farsa. ¡Por favor! Perdona, Sykes. Lo soy. Pero ellos no saben eso.